Sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de su revista Huracán al Día TV, un espacio para compartir y vivenciar las actividades que se realizan en la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Como siempre les saluda Dara Contreras y me acompaña Abigail Seas. Hola a todos y a todas, hola Dara, muchas gracias por seguirnos y acompañarnos en todas las ediciones, gracias por dejarnos sus comentarios y seguirnos siempre. Además esta semana se celebró el 154 aniversario del natalicio del príncipe de las letras castellanas Rubén Darío. También la Huracán participó en el foro titulado La educación superior en Nicaragua 2020 y el impacto de la COVID-19 que organizó el CNU para analizar las lecciones aprendidas durante este contexto. Y esta semana como les habíamos prometido, el reportaje especial preparado es de la oficina de enlace donde miembros y autoridades de Huracán se reunieron para consolidar el nuevo plan intercultural de vida institucional 2021-2030 y analizar los avances que se obtuvieron en el plan estratégico institucional 2015-2019. Acompáñenos. Enriquece una visión del mundo. Huracán concluyó su plan estratégico institucional 2015-2019, el cual significó muchos logros para esta casa de estudios superiores interculturales. Yo soy sumamente orgullosa de Huracán. Es como dice Mercedita, cuando yo hablo, yo hablo de Huracán. A mí me conocen como Huracán. Hablo de la interculturalidad. Todo el mundo sabe de qué voy a hablar y qué voy a defender. Yo nunca me voy a olvidar del curso de especialización en liderazgo y gerencia universitaria en contextos multiculturales. Me parece que fue un momento clave para nosotros dar un gran salto de calidad. Un resultado muy visible y tangible ha sido que nuestra universidad se ha ubicado en los primeros lugares de la educación superior en este país. Nuestra rectora ha sido muy exitosa en conjugar un equipo que se mueve hacia la alta eficacia, pero al mismo tiempo que desarrolla valores de articulación y coordinación, que son conceptos prácticos, complejos, pero que sin embargo están impuestos sobre la mesa institucional. Hemos logrado fortalecernos como institución de educación superior, pero sobre todo hemos logrado llegar a cada uno de los pueblos. Hemos logrado que la educación sea más inclusiva, que la educación se haga desde la perspectiva intercultural de género. Hemos logrado posicionar esa práctica, esa vivencia de interculturalidad en nuestros estudiantes, pero también en nuestro personal administrativo, en nuestros docentes y en las comunidades con las que trabajamos como universidad. El trabajo que uno hace en Huracán aporta a construir el tipo de universidad que tenemos, el tipo de universidad que nosotros esperamos ser. Que por cierto, pueden ver que han avanzado, la rectora dijo que estamos en el mejor momento como institución y siempre estamos tratando de hacer las cosas para ayudar a los demás, para que esta sociedad sea lo que nosotros soñamos que sea. Hemos venido trabajando de alguna u otra forma para mejorar y yo lo digo con toda la sinceridad del mundo, todo esto que hemos logrado hacer lo hemos logrado hacer por la disposición de la rectora. La rectora, a pesar que no hay dinero, siempre inventa y yo no sé de dónde saca, pero siempre resolvemos. El trabajo que ha desempeñado la rectora ha sido, para que haya sido muy grande, ¿verdad? Nosotros como universidad no solamente estamos inmersos en la parte académica, ¿verdad? Y educativa, sino que también desde cada uno de los procesos que realizamos desde nuestras áreas, estamos impulsando a mejorar los procesos autonómicos y esos convenios de colaboración con los gobiernos territoriales, tanto en la parte norte y sur del Caribe. Hay que resaltar que el 2015-2019 tuvo como resultado la internacionalización y su relación con las universidades indígenas interculturales de la Piyayala. Estamos pasando de un tipo de planificación por objetivos a una planificación para resultados. Eso va a traer como producto mejorar o elevar lo que es la eficacia y la eficiencia en el desarrollo de cada uno de los procesos institucionales que se hagan. Hemos fortalecido todo el sistema tecnológico durante cinco largos años, articulando los diferentes componentes institucionales, como son la parte académica, de tecnologías educativas en los territorios y el sistema de gestión universitaria. Además de nuestras plataformas virtuales que también han sido construidas y desarrolladas desde y para la institución. De esta manera, nuestra universidad está posicionada como un referente en procesos de investigación, unidad institucional y educación pertinente, tanto a nivel nacional como internacional. Hemos visibilizado acciones vinculadas a la docencia, a la investigación, a la extensión y la internacionalización que terminen de asegurar ese posicionamiento que hemos visibilizado para la universidad, tanto a nivel nacional como internacionalmente. La confianza, la transparencia con la que se han ejecutado los fondos, la rendición con la que se ha entregado, no solamente la parte económica, sino lo sustentable y lo sostenible, que pueden ser distintos proyectos que se han implementado en la Costa Caribe. Entonces, son elementos que, sin lugar a dudas, son parte de ese trabajo de día y de noche de nuestra rectora y que también el equipo, desde lo que también ella nos ha ido formando poco a poco, estamos conscientes de ese compromiso institucional. Desde la culminación de este quinquenio estratégico institucional 2015-2019, se ha venido consolidando el nuevo Plan Intercultural de Vida Institucional 2021-2030, articulando espacios en donde las diferentes coordinaciones de áreas plantean propuestas para el fortalecimiento del nuevo plan. Si nosotros como institución avanzamos en esa unidad, en esa armonía, en esa colaboración en conjunta, creemos que podemos aprovechar todas esas políticas y normativas que establece nuestra autonomía, porque tendiendo una universidad a nivel regional que aprovecha todos los espacios académicos e investigativos, podemos avanzar en que nuestras comunidades se fortalezcan y puedan lograr ese buen vivir que desean. Hemos formado más de 9.000 profesionales para la Costa Caribe, y no solo para la Costa Caribe, sino a nivel nacional e internacional, y esto nos pone en el posicionamiento de seguir avanzando y seguir fortaleciendo la Costa Caribe, pero sobre todo fortaleciendo esas autonomías que nos hemos propuesto. Huracán continúa apuntando a los procesos de educación pertinentes y de calidad, fortaleciendo el quehacer institucional con las gestiones que se trabajan desde rectoría, para seguir formando hombres y mujeres comprometidos con el desarrollo de la Costa Caribe nicaragüense. Para Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Si eres parte de nuestra gran familia universitaria y no sabes cómo utilizar nuestro campus virtual, a continuación te explicamos el procedimiento de cómo ingresar. Si eres de nuevo ingreso o ya perteneces a nuestra universidad, hoy te explicamos el procedimiento de cómo usar nuestro campus virtual Huracán. Nuestra plataforma educativa es un sistema virtual, un sistema de procesos de enseñanza y de aprendizaje. A continuación te mostramos cómo ingresar. Al completar tu hoja de matrícula, se tomará tu número de carnet y tu correo electrónico para inscribirte en nuestra plataforma. Tu usuario será tu número de carnet. En las capacitaciones dirigidas por tecnología educativa de Huracán, te asignaron tu usuario y contraseña que es del 1 al 6 y luego debes cambiarla. Si no tienes tu usuario y contraseña, debes comunicarte con el área de coordinación de tecnología educativa de tu recinto o extensión y nuestro equipo de informática te proporcionará una contraseña. A tu correo será enviada tu contraseña, la cual debes cambiarla y personalizar a tu estilo. Sumemos esfuerzo en las aulas virtuales para que podamos dar continuidad a nuestro futuro. Si tienes alguna consulta, llámanos o escríbenos. Y a todos los que nos sintonizan desde la ciudad de Virgo y Portocabeza, les enviamos un fraterno saludo y les agradecemos por acompañarnos en todas nuestras redes sociales. Recuerda seguir viendo tu revista Huracán al Día TV los días viernes por el Canal 22, Voce Imagen de la Autonomía a las 5 y media de la tarde. Y no a la isla guardia, la pandemia del COVID-19 aún es una realidad. Acordate siempre de seguir el protocolo para evitar este virus. Yo me cuido y te cuido. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. El Comité Electoral de Huracán prepara convocatoria de elecciones de autoridades de Huracán 2021-2026. Acompáñenos a ver la siguiente nota. ¡Suscríbete al canal! Con el propósito de iniciar los procesos de organización para los comicios institucionales de esta Casa de Estudios Superiores Interculturales, la Comisión Electoral designada por el Consejo Universitario de Huracán lleva a cabo la primera sesión ordinaria para el desarrollo de las acciones que se estarán articulando en este contexto. Un proceso tranquilo, donde cada uno nos sentimos identificadas, cada uno tenemos la confianza en quienes son los candidatos, en el proceso que estamos llevando, en todo el proceso que tenemos que llevar durante el proceso electoral, la expectativa, mi deseo es que realmente lo podamos hacer en tranquilo y en paz. El presidente en presencia de los miembros y suplentes, dice, solicita la credencial. El fortalecimiento de estos espacios de debate para la consolidación de estas acciones significa la apropiación del reglamento electoral para el desarrollo de unas elecciones en el marco de la legalidad y transparencia. Ahora es un solo procedimiento electoral que eso va a permitir que no haya confusión y que la gente va a ejercerlo, los votantes, en este caso la comunidad universitaria, va a ejercer el voto. Un ejemplo concreto es el caso de los estudiantes, ahora no los vamos a dividir por áreas del conocimiento, sino que ellos van a votar por el candidato de su preferencia y suben los votos por el cual los estudiantes, por aquel candidato que los estudiantes votaron más, por un ejemplo con los estudiantes. Entonces, esencialmente el cambio radica por ahí en esos aspectos. Huracán insta a celebrar estos procesos democráticos de manera cívica, para seguir aportando al desarrollo institucional y fortalecer el modelo de universidad comunitaria intercultural. Este es un espacio donde venimos también a contribuir al desarrollo institucional de Huracán. Nosotros hacemos siempre el llamado a los estudiantes que participen en estos comicios cívicos de una manera respetuosa, pero también aportando siempre al desarrollo institucional. Aquí nosotros estamos siendo muy objetivos, estamos siendo muy transparentes y cada miembro de esta comisión estamos comprometidos de llevar un proceso electoral en nuestro recinto lo más pasivo posible. Para la revista Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Si quieres conocer nuestras revistas institucionales enfocadas en el diálogo intercientífico y la gestión intercultural, te invitamos a ver nuestro portal de revista. Como un aporte para promover la cultura y la identidad de los pueblos de la costa caribe, Huracán nos permite esa posibilidad de compartir los quehaceres institucionales mediante las ediciones impresas y digitales de las revistas. En nuestro portal web podrá ingresar de manera fácil a la dirección www.huracan.edu.ni y ahí encontrará nuestras revistas. Revista Ciencia e Interculturalidad promueve el diálogo intercientífico e intercultural con el objetivo de compartir y diseminar conocimientos, saberes y prácticas a través de artículos inéditos y de revisión crítica desde una perspectiva de la multidisciplinariedad y su publicación es semestralmente. Revista Universitaria del Caribe En ella podremos encontrar artículos de revisión bibliográfica, conferencias magistrales, así como cuentos y leyendas, poesía, pintura, cerámica, gastronomía, arte culinario y muchos otros artículos de interés y su publicación es semestralmente. Huracán al Día Es una revista con el objetivo de diseminar la gestión intercultural de la universidad en eventos nacionales e internacionales, promoviendo el diálogo de saberes y haceres y así posicionar nuestra universidad. Te invitamos a que disfrutes de cada edición impresa de las revistas que podrás encontrar en la Biblioteca de la Universidad y Laboratorios de Comunicación. Huracán, la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Comisión Mixta de Huracán Recinto Nueva Guinea continúa trabajando en la prevención de la COVID-19 y enfermedades vectoriales. A continuación, desde Nueva Guinea nos informa. Con la participación de todos sus miembros, la Comisión Mixta de Huracán Recinto Nueva Guinea sesionó para mantener activo el cumplimiento del plan de acción de la COVID-19 y prevención de enfermedades vectoriales. No bajar la guardia. Realizaremos actividades como visitar la aula, cada una de ellas para indicarle a los estudiantes y recordarle las medidas que hemos estado tomando y las que continuaremos tomando. Al mismo tiempo, hemos realizado coordinaciones con el MINSA para realizar fumigación en las instalaciones del recinto. La seguridad de nuestro personal docente, de nuestro personal administrativo, de nuestros estudiantes, de seguir manteniendo las medidas de seguridad, el distanciamiento social, el uso de la mascarilla, el lavado de manos y los procesos de desinfección. A nivel de toda Huracán, el equipo de comunicación de esta casa de estudios, liderado por la rectora Alta Juquer, trabaja permanentemente una campaña de prevención de riesgos y contagios de la COVID-19. Para Huracán al Día, les informó Judith Robleto. Huracán Recinto Blufill te invita a matricularte en la carrera de administración de empresa que oferta los fines de semana. Estimada población costeña, La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán Recinto Blufill te invita a formar parte de la carrera de licenciatura en administración de empresas, convención en mercadeo. Mi nombre es Ismael Brian Wilson. Soy egresado de la carrera de licenciatura en administración de empresas, convención en marketing. Egresé en el 2020 y esa carrera me ofreció a mí habilidades y técnicas en las cuales yo me he empeñado a desenvolver lo que he aprendido. ¿Y cuál es el fruto? Aquí está el día de hoy. Estoy ejerciendo el cargo de asistente administrativo en la Universidad Huracán Recinto Blufill. ¿Quieres ser un emprendedor? ¿Quieres tener tu propio negocio? ¿Quieres generar empleos? Ven, inscríbete en la carrera de licenciatura en administración de empresa, convención en mercadeo los días domingo. Iniciamos las clases este próximo 7 de febrero del 2021 y el curso propedéutico el 31 de enero del 2021. Costo del curso propedéutico 100 Córdoba. Requisitos, fotocopia de cédula de identidad. Ven y estudia en Huracán. Come and study at Huracán. Haz uso de las alfombras para la desinfección antes de ingresar a las secciones. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Gracias por seguir en sintonía de tu revista Huracán al Día TV. Y les enviamos muchos saludos a todos los que nos sintonizan desde el Triángulo Minero, Rosita. Y no te puedes perder nuestra revista los días sábados por el canal comunitario intercultural canal 5 a la 1 de la tarde. Y reprise a las 7 de la noche. En Rosita, canal 7 a la 1 de la tarde. Y en Blufis, en el canal de YouTube de Yesilet a las 10 de la mañana. Y también en Sinevisión a las 6 de la tarde. Recuerda seguir el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Ya sabes, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. Maestros de Huracán participan en capacitaciones a docentes para reforzar la calidad educativa de nuestra Casa de Estudios Interculturales Huracán. La docencia, en definitiva, es una profesión que va más allá de la simple adquisición de un título universitario. Es un compromiso personal, social y humanista que asumen seres humanos para instruir, educar y profesionalizar a toda una sociedad que busca avanzar en distintos aspectos de la vida. Nosotros en el año tenemos planificado dos capacitaciones para todos los profesores. El objetivo de estas capacitaciones es actualizar a los docentes en temas actuales, pero además con toda la filosofía de la institución como Universidad Comunitaria Intercultural. Por tal razón, maestros de las diversas facultades existentes en la primera Universidad Intercultural en América Latina, Huracán, reciben capacitación docente para reforzar la calidad educativa que imparte esta alma mater. Con miras a que sea su práctica docente sea de mayor calidad y con mayor eficiencia. Esa es la idea. Por eso es que Huracán capacita a su docente. Los docentes que estén en aula puedan atender cada una de las particularidades de los estudiantes partiendo del uso de estrategias y metodologías pertinentes en el aula para que el estudiante pueda apropiarse de sus conocimientos que el docente quiere o lleva en el aula. Bajo el modelo de la culturización y unificación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense está comprometida en darle a Nicaragua profesionales con capacidades de superación y que puedan sacar adelante sus regiones autónomas. En Huracán al Día les informó David Solórzano. Huracán, recinto a las minas, celebra el 154 aniversario del natalicio de nuestro gran príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío. Con danza, poesía, dramatización y canto, estudiantes del área de ciencias de la educación e idiomas en Huracán las minas, rindieron homenaje al príncipe de las letras castellanas, Rubén Darío, en los 154 años de su natalicio. Nos invita a ser multipacéticos y creativos para poder innovar y trascender en cada una de las acciones que realizamos día a día, como personas, como docentes, como estudiantes, como ciudadanos y ciudadanas que pertenecemos a una sociedad que nos necesita para cambiar y transformar. Cada nicaragüense, no hay quien no se sepa, un estrozo, un párrafo, un poema, y nos invitamos siempre a mantener vivas nuestras culturas, nuestras tradiciones, formar parte de los grupos artísticos, culturales que promueven en nuestra universidad. Las autoridades de Huracán destacaron el desborde de los estudiantes de las ciencias de la educación e idiomas con su talento en este importante evento. Para Huracán al Día Televisión, José Gard. Huracán capacita a su personal docente para este año académico 2021. Esta capacitación es la primera capacitación del año 2021. Esta capacitación docente está programada tanto para el primer semestre como para el segundo semestre. Y esto significa que ellos puedan compartir las experiencias y la planificación didáctica vista desde el sílabo y el plan de clase. Cómo hacer un sílabo y cómo hacer un plan de clase activo, con metodologías participativas, con recursos didácticos que puedan utilizar la plataforma. Pero este año estamos apostando a que los estudiantes regresen a lo que es el recinto universitario. Tomando las medidas preventivas, tomando las medidas higiénicas. Y no se pierdan su revista Huracán al Día TV los días domingo por el Canal 17 en Nueva Guinea a las 1 de la tarde. Y acuérdate siempre de lavarte bien tus manos para que juntos y juntas prevengamos la pandemia del COVID-19. Haz un correcto lavado de manos, aplicando abundante jabón y frota tus manos penetrando en cada espacio de los dedos. Recuerda, yo me cuido y te cuido. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense Huracán. El Consejo Nacional de Universidad de CNU realiza el foro titulado La educación superior en Nicaragua 2020 y el impacto del COVID-19. Esto con el objetivo de analizar y compartir la experiencia con las nuevas metodologías educativas ante un contexto de pandemia. El Consejo Nacional de Universidad de CNU lleva a cabo el foro titulado La educación superior en Nicaragua 2020 y el impacto del COVID-19. Con el objetivo de compartir y analizar las experiencias en la educación superior en un contexto de pandemia. Hemos invitado a conferencistas internacionales y también nacionales como el compañero ministro, asesor para el presidente de la República en temas de educación, el compañero Salvador. Y eso pues nos ha llevado a nosotros a hacer reflexiones de todos los aprendizajes que tuvimos en el año 20 para el cuido de la salud, cómo hemos aplicado el protocolo de bioseguridad, cómo hemos asegurado esta continuidad educativa y cómo vamos a continuar en este año 21, puesto que estamos también en un contexto de pandemia. En el caso de Huracán, es importante decir que hemos logrado con el gobierno regional autónomo, el Ministerio de Salud del Territorio y los médicos tradicionales, aportar desde la colectividad en la atención al COVID. Es tanto así que los médicos occidentales iban al Canal 5 a compartir la importancia que se estaba logrando con la articulación con los médicos tradicionales. Huracán, desde las gestiones de rectoría, ha consolidado un modelo excepcional para prevenir la pandemia del COVID-19, priorizando espacios seguros para recibir una educación pertinente y de calidad. Mediante la formación que ha impulsado nuestra magnífica rectora en el sentido de capacitar a 178 profesores en un curso de certificación en docencia virtual y tener nuevas herramientas para los procesos de evaluación, una calidad que estamos en la búsqueda del acercamiento de un concepto propio de nosotros mismos como institución de educación superior intercultural. Poder organizarnos de la manera que podemos responder a cada uno de los estudiantes en nuestro contexto. Entonces, en el camino hemos ido construyendo metodologías, estrategias para poder enfrentar a este proceso. Dentro de los procesos formativos, la COVID-19 ha significado un gran reto, por lo que es de suma importancia crear espacios que aporten a las prácticas pedagógicas para el desarrollo de un modelo educativo que consolide una nueva visión del mundo. Para La Revisa, Huracán al Día TV, Dara Contreras. Huracán sigue comprometida en seguir cuidando a su comunidad universitaria. Por favor, sigan el protocolo de seguridad ante la pandemia del COVID-19. Recordá lavar tus manos y usar tu mascarilla antes de entrar a nuestro recinto. We take preventive measure. I was using the mask correctly. Remember, I take care of myself and I take care of you. Este es un mensaje de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense, Huracán. Huracán, como parte de su modelo educativo, acompaña procesos de profesionalización a docentes en Prinza Polka. Huracán, desde el modelo de acompañamiento intercultural comunitario, acercó la universidad a la población de Prinza Polka con un programa de profesionalización de más de 100 docentes del Ministerio de Educación por medio de su estrategia La Universidad en el Campo, impulsada por medio del Consejo Nacional de Universidades CNU y el gobierno de Nicaragua. Entonces, quiero agradecer al gobierno por todo ese gran esfuerzo que está haciendo para traer la educación aquí a la Micamba. ¿Por qué estamos ofertando matemáticas y lengua y literatura en el profesorado de educación media? Quizás ustedes dirán, pues deberían de hacer otras carreras, ofertarnos otras carreras también. Estas dos asignaturas o estas dos carreras son fundamentales para el desarrollo de nuestra región. La presencia de la Universidad Huracán aquí es una gran fortaleza para el municipio. No solo para los docentes, sino que para los estudiantes que salieron de quinto año. Pues gracias a Dios, hoy en día, pues, no escuchó la rectora alta y aquí está la respuesta que nos dio. Para mí, esta apertura de la huracán acá en el municipio es algo trascendente, algo glorioso, algo que por mucho tiempo nosotros los de acá del municipio le hemos estado esperando con mucha sed. Yo quiero estudiar, pero no puedo ir a otro lado, entonces aquí veniste, si puede yo, puede estudiar. Por eso agradezco esa huracán. Huracán, con 26 años, cuenta con cuatro recintos universitarios en la costa caribe, en Bilwi, Bluefields, Nueva Guinea y Las Minas, y cuatro extensiones en Moranza, Rosita, Guaslala y Guaspan. Para Huracán al Día Televisión, José Garg. Huracán, a través de la Comisión de Gestión de Riesgos, realiza la primera esfera informativa para prevenir la pandemia del COVID-19. La Comisión de Gestión de Riesgos y el Área de Higiene y Seguridad del Trabajo, en coordinación con el Instituto para la Comunicación Intercultural, ISI, desde su espacio de divulgación y la radio Huracán Bluefields, llevaron a cabo el día miércoles 20 de enero la primera feria del protocolo de seguridad ante el COVID-19, bajo la campaña Yo me cuido y te cuido. Esta es una feria que va a tener continuidad en todo el proceso del año, siempre recordándoles hacer uso de sus mascarillas, el lavado de manos, el uso de alcohol gel, el distanciamiento social, en las diferentes áreas de nuestro recinto universitario. Y hemos dado por concluida esta edición. Te invitamos a que nos sigas en las siguientes y no te pierdas ninguno de los avances de nuestra primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Gracias por siempre estar pendiente y te invitamos a que nos visites en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes, Dara Contreras. Y Abigail Iseas. Nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.